Pero solamente, mira, pero solamente, cumpliendo la ley, por ejemplo, de trabajo aquí, del 80-20, ¿se cae el 97-3? Pues se cae la economía. Porque ellos son los dos que trabajan... Sí, pero entienden, entonces solamente se contemplan diplomacia, porque eso es un aspecto económico nacional. Y yo no quiero que mezclen la política interna con la política exterior. Son dos cosas totalmente diferentes. Dime, yo voy a hacerle una pregunta. Dime, ¿qué dominicano, yo quiero que tú me busques cinco, solamente cinco, que están dispuestos a picarme una cisterna en la comunidad de los Mameyes y los Farallones, donde es piedra pura? A pico, perdón, aquí en Guayacán. Es decir, búscame cinco dominicanos, que yo te lo voy a pagar a 50 mil el metro. Si tú consigues uno, es un ciudadano con muchos problemas, pero los entianos están ahí dispuestos. Entonces, tú tienes que aterrizar a la realidad donde vivimos, porque las cosas no son como yo quisiera, ni como ustedes quisieran, es como son. Exactamente. ¿Y a qué viene ese tiano aquí? ¿Y por dónde viene como yo? ¿Trabajar? ¿En aquí no hubiera trabajado? ¿Trabajar? Llegó, es posible que llegó de la misma manera que llegó un tío tuyo a Puerto Rico. De forma irregular. Pero, pero... Tal vez no cruzó el agua, pero cruzó la mano. Es que los movimientos... ¿Dónde comienza el problema social? Sí, pero los movimientos migratorios son parte de la humanidad. Pero son dos tipos de problemas. Por ejemplo, si no podemos vincular, como él dice, el tipo político con los diplomáticos. Ni mucho menos la política. Vamos a cerrar la frontera. Cerrar la frontera. No, no, cerrar la frontera. No, no, por ejemplo, cerrar la frontera, es decir, cerrar la parte fronteriza para que no ingrese, le corresponde al gobierno estatal. No, el término es cerrar, el término es controlar. O controlar. El término no es controlar, controlar la migración y controlar el flujo de personas. Pero además, hay un aspecto que alguien haya mencionado que yo lo propongo. Nosotros tenemos que controlar el crecimiento poblacional de los haitianos. Ayudarlo a ellos a planificar. Sí, para el día. En el país, pero no es imposible. No, no, no. Oye, una pregunta. Es imposible. Pero que no es imposible. Además, yo parto, mira, la República Dominicana, hermano, desde el 1844, y yo planteo que desde antes, desde la independencia efímera, que hay dos pensamientos, así como el partido rojo y el partido azul, los bolos, los de Duarte y los de Santana. Nosotros no podemos vivir siempre pensando en lo peor. Debe haber un punto de encuentro donde la sociedad dominicana haga las cosas como deben de ser, no como son, no como lo han hecho. Porque de repente, si tú eres cristiano, y tu papá es borrachón, y tu abuelo es borrachón, y el abuelo de tu abuelo es borrachón, tú tienes derecho a decir, yo a partir de ahora no bebo ron. Y esa cadena genética que me ha acompañado durante 100 años, yo la voy a romper. Tú tienes derecho a romperla. Pero el Estado tiene derecho a romper las malas prácticas del pasado. Por eso yo planteo aquí, en el caso del presidente Luis Abinader, nosotros no podemos definir una política presente con malas prácticas del pasado. Porque el primero no es justo, y segundo, no nos beneficia en nada. Así en nada.